Buenas tardes, bienvenidos una vez más a la sección de videoanálisis. Vamos a ver hoy el caso de OHL que sube cerca de un 40% en lo poco que llevamos de año. Técnicamente sigue siendo un título claramente bajista en términos de medio y largo plazo. En realidad basta con ver este canal y basta con ver la impecable sucesión de máximos y mínimos de crecientes. Otra cosa es que por lo menos en el corto plazo ha sido capaz de superar esta zona de resistencia que ha que a priori parecía la línea clavicular de un gran cabeza y hombros digamos que con su caída y con su correspondiente pullback que hizo aquí y lo que acaba de hacer es volver a colocarse por encima. Esto no quiere decir ni mucho menos que estamos hablando de un título clarista pero sí que de alguna forma lo que hace es restarle debilidad a lo que es el título. Además muy interesante también la ruptura que ha tenido recientemente como podemos ver aquí en el gráfico semanal de este movimiento lateral lateral bajista desde el pasado mes de marzo. Lo ha roto y lo ha roto con un claro incremento del volumen como podemos ver aquí. Por lo tanto digamos que correcciones puntuales aparte puesto que podría ser que intentara buscar lo que es la parte de alta de este canal pero ahora como soporte lo que sería un throwback todo hace presagiar, todo apunta a que vaya a buscar la importante resistencia que presenta la parte alta de este canal que a día de hoy pasa por el entorno de los 230, 225, 230 euros. Por lo tanto y a modo de resumen se puede decir que estamos ante un momento de mercado bastante interesante confiando en que el precio termine buscando la parte alta del canal bajista. Eso es todo. Muchas gracias.